Señor, bendice y protege a todos mis seres queridos. Señor, hoy encomiendo en tus divinas manos a todos mis seres queridos, cada integrante de mi familia, cada amigo, a mis hijos, nietos y padres, para que todo lo que necesiten seas tú quien se lo dé. 3. Ilumínalos con tu sabiduría, cúbrelos con tu presencia, tómalos de la mano y guíalos por caminos de seguridad y bendición, pues si tú estás con ellos, sólo bendiciones lloverán sobre sus hogares. 4. Derrama tus milagros sobre todos los que amo, somos tus hijos, regálanos una vida de bondad y protégenos, inunda nuestros corazones de generosidad, danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. 5. Aleja de nosotros al enemigo, danos mucha paz y sé tú mismo nuestro guía, 6. Aleja de nosotros todo mal y todas aquellas personas malintencionadas. 6. Y cada noche ve la Señor por nuestro sueño, llenándonos de paz y amor nuestros corazones. 7. Bendice nuestros trabajos, negocios y estudios, para que el pan siempre abunda en nuestra mesa. 8. Transmitenos amor, sabiduría, tranquilidad y paz. 9. Ser nuestro guía siempre, sana todas las heridas que pueda haber en nuestros corazones. 9. Alejanos de las enfermedades, de los accidentes y del mal. 10. Confío en ti, amado Dios, y siempre confiaré en ti, porque tú quieres lo mejor para nosotros. 11. Abro las puertas de mi hogar para que la dicha y la salud siempre abunden, 11. Para que la abundancia, la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes. 12. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo, 13. Y también sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. 14. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. 15. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. 15. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. 16. Ayúdanos a mantener la unidad, a superar las diferencias y apoyarnos mutuamente en momentos de alegría y dificultad. 16. Que el amor sea nuestra unión para tener un vínculo fuerte y duradero. 17. Y, por supuesto, te pido, Señor, que protejas a mis hijos, nietos y todas las generaciones venideras. 17. Guíalos por caminos de bondad, sabiduría y fe, que crezcan en el amor y el respeto por ti y por los demás. 17. Concédenles las oportunidades para crecer y desarrollar sus dones. 18. Llénalos de gratitud por cada día de vida que vivan. 18. Que crezcan sanos, inteligentes y, lo más importante, con un corazón noble para practicar las virtudes que llevamos dentro. 19. Dios misericordioso, elevo ante ti a mi familia. 19. Ese vínculo sagrado que has unido con amor y propósito divino. 20. Con humildad y gratitud me inclino ante ti, reconociendo que mi familia es un regalo inestimable, un reflejo de tu amor y una fuente constante de bendiciones en mi vida. 21. Te pido que nos inspires a ser una familia que refleje tu amor y tu luz en el mundo. 22. Muéstranos cómo ser más generosos, compasivos y serviciales hacia los demás. 22. Que mi familia sea un testimonio vivo de tu amor y gracia, extendiendo nuestras manos para ayudar a quienes más lo necesiten y compartiendo la buena nueva de tu amor con aquellos que nos rodean. 23. Derrama tus bendiciones económicas sobre nosotros, comprendemos que el dinero y el trabajo son medios importantes para proveer nuestras necesidades y cumplir con nuestras responsabilidades en este mundo. 24. Por eso te imploro que nos otorgues tu gracia y guía en estos aspectos de la vida, que nunca nos falta el pan de cada día, ni el techo donde resguardarnos, ni la vestimenta que nos abrigue. 25. Por favor, aleja también toda enfermedad, sana toda raíz de mal que pueda enfermarnos, como el odio, el miedo, los recuerdos que dañaron nuestra paz interior. 26. Paz, amado Dios, pasa por nuestros cuerpos, trayendo la salud y liberación. 27. Fortalece nuestros huesos, piel y músculos. 27. Cúbrenos de tus caricias suaves y de tu luz resplandeciente. 28. Concédenos el don de la inteligencia, sobre todo en el conocimiento del bien y de la buena voluntad para ejercitarlo. 29. Toma bajo tu divina protección a mis hijos. 30. Presérvalos de toda pasión vergonzosa. 31. Protégelos y libéralos de caer en adicciones o de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. 31. Hazlos humildes, obedientes, honrados, temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la pasión de nuestro amado Jesucristo. 32. Dale la gracia para vencer los vicios y pasiones de la humanidad actual. 33. Por favor, concédeme la gracia y el acierto necesario para educarlos y dirigirlos hacia la práctica del bien. 33. En horas de confusión o de dudas, asístenos con el don del consejo para no desmayar en la lucha. 34. Y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. 35. Que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte. 35. Hoy encomiendo en tus manos a todas las personas que quiero tanto. 36. Ah, Señor, que nuestro vínculo sea un vínculo de puro amor. 37. Que siempre haya comprensión, que siempre haya bendición, para que la convivencia sea placentera y aprendamos de los unos a los otros. 37. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad. 38. Y por favor, ayúdanos a ganar el sustento de nuestro hogar de manera honrada y digna, para que nunca nos falte nada. 39. Confío en ti, amado Dios, y siempre confiaré en ti, porque tú quieres lo mejor para nosotros. 40. Abro las puertas de mi hogar, para que la dicha, la salud, siempre abunden en mi hogar. 41. Que la abundancia, la felicidad, el amor, el bienestar, siempre en ella estén presentes. 41. Gracias, Dios mío, por este regalo de vida. 41. Soy feliz por este hermoso día. 42. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo. 42. Y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. 43. Quiero vivir, llevando a todas partes, un corazón lleno de comprensión y paz. 43. Por favor, cierra mis oídos a toda falsedad, mis labios a palabras siguientes. 44. Cólmame de felicidad y de alegría, para que cuantos convivan conmigo, se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti. 45. Encomiendo mi oración a tu Espíritu Santo y a ti te entrego este día, confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos. 45. Permite que mis peticiones sean cumplidas y que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, este nos sea un día próspero y de mucha abundancia. 46. Amén. 47. Que tengas un muy bendecido día. No olvides de compartir esta oración con todos tus seres queridos. 47. También puedes darle un me gusta al video y suscribirte al canal. 48. Y recuerda que los milagros siempre suceden. 49. Amén. 50. Amén. 50. Amén.